La primera mujer en Sudamérica fue en Cerro Chato. La Liga de Fútbol Infantil entregó premios de su rifa, cuyo primer premio fue una moto. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del Gí. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Con mucho gusto estamos nuevamente para informarles desde Sarandí del Gí con la información de la región. Comenzamos hablando de un principio de incendio acontecido ayer a la tarde sobre las 4 y 30. Tomó fuego una vivienda aparentemente por causas de una estufa a leña. La moradora no se encontraba según nos dijeron fuentes extraoficiales. Allí debió actuar bomberos y la policía quien cerró las calles para que no se dificultara el trabajo de los bomberos. Afortunadamente hubo solo daños materiales y no hubo ningún otro tipo de insuceso. Antes de ir a la pausa les comentamos que este próximo viernes 6, obviamente que juega Uruguay-Francia, todos expectantes, bueno, el municipio comunicó y la intendencia de Durazno que las oficinas permanecerán abiertas entre las 14 y 30 y las 19 y 30. Y el horario de caja será de 14 y 45 a 18 y 30. Esto para que los funcionarios puedan ver el partido. Seguimos en un instante. La magia llegó a ANCAP. Supergaz ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367 8366 o haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos 094 310 053. Repartos de 7 a 22 horas. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza. Teléfono 4367 9039. Agrograsland. Servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099 367 553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Ropiel. Farmacia, perfumería, regalos. Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367 9780. Lorenzo, tengo el tostado bien prolijito y lo llevo para el 12 de agosto. Club Nacional de Sarandí del Chiche. Al igual que el gaucho maquilele, vos también podés ser parte del gran evento hípico. Sábado 11 de la tarde en la Villa Hípica se destacan los 10 kilómetros del doctor Francisco Ríos Casot con 50.000 pesos al ganador. Domingo a la mañana, los 90 kilómetros en ruta del tradicional raíz Éxodo del Pueblo Oriental con los más destacados jinetes equinos. Domingo 12 de la tarde, el quinto raíz doctor Antonio de Sousa con 120.000 pesos al primero. Y para bailar... ¿Qué pasó contigo? Viernes a la noche, la gran banda de Uruguay. Sonido Caracol. No vuelvo nunca más porque he perdido el tiempo nada más contigo. Sábado 11, la reina de la música tropical. Sé que no va a suceder, pero no lo puedo soñar. Miriam Britos Nos vamos el 12 de agosto para Sarandí del Chiche. Se cumplieron los 91 años de que la primera mujer votó en Sudamérica. Fue en Cerro Chato. Allí hay una vieja casona que ha sido reconstruida y que en las últimas horas fue habilitada por parte de las autoridades del gobierno departamental. Escuchamos un tramo del discurso del Intendente de Durazno seguido precisamente por los servicios de prensa de la Intendencia. Y aquí lo que vemos, Presidente, es compromisos. Cuando uno aporta algo, el otro lo complementa. Eso es propio de la gente que tiene un espíritu muy grande y que ama a su pueblo y que busca su identidad. Antes de entrar a este salón y que me hablaba de la firma Apolo, no sé. Nosotros quedamos comprometidos en buscar antecedentes para ver si fue esa gente la que verdaderamente construyó ese edificio allá por el 1927. Y es un día también muy especial para todos los cerrochateños porque en este lugar sí votó la mujer por primera vez en Nuestra América y hoy vaya casualidad. Tenemos una secretaria seguramente dentro de poco tiempo también, una alcaldesa mujer. Les comentamos, amigos, que a través de otro comunicado, el municipio de Zalandí en sí indica que el lunes 9 de julio se entregarán canastas del programa Complemento Alimentario trámite hecho en Casa de la Cultura y Municipio. Único día de entrega. Reiteramos, el día 9 entre las 13 y las 18 horas en el local de Varela y Astiazarán. Deberán presentar cédula de identidad. Seguimos en un instante. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Zalandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora, Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono, 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos, 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Viernes, 6 de julio, 20-30 horas. Llega al Club Zalandí, de Zalandí del Sí, el espectáculo musical y de humor que estabas esperando. Si eres arroyo mujer, yo soy arena. Copla Alta y Sebastián Amaro Soria. Juntos en una noche imperdible. Viernes, 6 de julio, 20-30 horas. Club Zalandí, descuentos especiales para socios de la institución. Vengo de la tierra aquella. Patrocinan, contratar música y cosas de mi país TV. Que nadie le pone talle a mi pago 33. Hablamos ahora de la rifa que organizara la Liga de Fútbol Infantil y cuyos producidos fueron algo así como 95.000 pesos que dejó de ganancia para la Liga. El primer premio, una moto, lo llevó Eduardo Colina. Segundo premio, Carlos Torres, un aire acondicionado. Tercer premio, un lava ropa, Gonzalo Moreira. Entrevistamos a la presidenta de la Liga Infantil. Estuvimos entregando los premios, sí, digo, era, la sacamos en, fue en abril, digo, era para la Liga, pero también han beneficiado los cuadros, digo, donde le dimos 15 números para vender a cada cuadro. Uno los vendieron, otros no, pero bueno, por suerte salieron los, quedaron 39 números sin vender, pero salieron los tres premios. Digo, este, era de 1.500 pesos, tres cotas de 500 pesos, la moto, el aire acondicionado y el lava ropa. ¿Dejó buena ganancia para la Liga? Sí, 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 digo, nosotros de la Liga quedamos muy conformes, digo, quedó 95, 96 mil pesos, digo, anda el tesorero por ahí, que es el que sabe bien los números, pero muy buen resultado, sí. ¿Y a qué lo van a dedicar a eso? Y para los viajes de la selección, ya ahora, si Dios quiere, empieza a fines de julio ahora, con el tema de los viajes, digo, este, porque era para el 15, que éramos locatario, pero con el tema del mundial se emplazó unos días. Y bueno, y todo eso es para, cada peso que se hace es para los viajes de los chiquilines, digo. El Club Nacional de Fútbol está organizando para los próximos días una charla sobre tabaquismo y drogadicción. Será destinado a los jóvenes. Sí, el club, digo, desde que estamos en el club estamos abocados a que los jóvenes, que son el futuro de nuestra ciudad, tengan, este, vamos a hacer una charla, entendemos que se precisa una charla, ya hace tiempo la venimos tramitando con personas idóneas, ¿no? Sobre tramitando, tabaquismo y drogadicción, que va a ser una charla de los niños que vienen a salir del Bavi Fútbol este año, la categoría del Bavi Fútbol, su 15, su 17, que pensamos que son las personas, los jóvenes que van a tener que, en el futuro, afrontarse a ese tema, ¿no? ¿Hay fecha de la charla? No, no la tenemos, pero intentamos que sea lo más próxima posible, porque ya venimos desde el principio de año con este tema, falta un poco de coordinación entre los que van a dar la charla, y bueno, cuando esté la fecha la vamos a comunicar, porque entendemos que, aparte va a ser abierta, no va a ser solo para los niños de Nacional, sino entendemos que viene a ser para todos los jóvenes de la ciudad. Amigas y amigos, en la noticia, si lo requiere, estamos informando en cualquier instante, si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes, bien tempranito, nos encuentran a través de las redes sociales. Hasta mañana, así de gusto como siempre. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.